Yo soy la ficha roja, yo soy la ficha azul, yo soy la ficha verde, ¿quién carajo eres tú? Y no me ha matado Que te mato con la entrocha, hijo de puta Siempre me matan, coño ¿Qué pasa, lebreles? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos de vuelta en Minecraft Y bien, ¿qué traemos hoy? Bueno, pues hoy os traigo un pequeño tutorial, ¿vale? Una, como si dijéramos, actualización, ¿vale? Del sensor de día y noche sin mods y sin aldeanos, válido para la 1.3 Yo ahora mismo estoy jugando en la última snapshot, no sé si se ve en algún sitio aquí Sí, arriba a la izquierda, Minecraft 12W26Alpha, ¿vale? Entonces, bueno, es válido para la última snapshot Entonces vamos a ver cómo funciona Vamos a hacer que se haga así como de noche Timeset 18.000, por ejemplo, ¿no? Por poner un numérico, ¿eh? Lo bueno de este sensor de día y noche con respecto al otro ¿Veis? Es que es silencioso No lleva pistones No lleva pistonillos Bien, vale, bueno, y ahora vamos a hacer de día Lo que viene siendo Timeset 2000, por ejemplo A ver si no le pongo aquí una barra Es como si, yo que sé No sé si me entendéis Pues me abruzo Venga Bueno, ya sabéis que los sensores estos Bueno, he puesto tres ¿Vale? Empieza a ser efectivo Chachi, supi, guay No sé a cuántos Pero, bueno, ya he probado aquí Estoy probando con tres Y a la hora de hacerse de noche sí que va muy rápido Pero cuando se hace de día Sí que tarda bastante en apagarse la luz ¿Vale? Yo supongo en el otro sensor No sé si recordáis Que era a partir de 5, 6, por ahí 6, entre 6 y 8 Era cuando Cuando empezaba a funcionar bien esto Bueno, mientras apaga la luz ¿Vale? Que ya sabéis que Bueno, ya se ha apagado, perfecto Os voy a explicar Esto funciona tal que de esta manera Como veis no tiene pistones Y usa Este rollete ¿Vale? Que lo descubrió Si no me equivoco Bueno, este mismo no lo descubrió Pero bueno, da igual Canendonuts Canendonuts Os pondré su canal en la descripción Es un Batswitch silencioso Quiere decir Que si yo actualizo cualquier bloque encima de esto ¿Veis? Mando un pequeño pulso Lo quito Mando un pequeño pulso Lo quito Bien ¿Qué pasa con esto? Que según la orientación que le deis Funcionará o no Quiero decir Quiero decir Si lo orientáis Por allí creo que está el este Y por allí está el oeste Bueno, si lo orientáis Dirección norte-sur Os va a funcionar Pero si lo orientáis Dirección este Este o este No va a funcionar Mirad Estos No pasa nada Cuando pongo aquí con la entrocha Y si pongo este aquí Parpadea hasta que se funde ¿Por qué pasa esto? Pues ni puta idea Lebreles Ni puta idea Bueno, de hecho es que este Ni siquiera es el original Yo me estoy aprovechando De lo que pasa En las últimas versiones de Minecraft Que se puede colocar Sobre slabs Más que nada Por este mecanismo O sea, el funcionamiento Es el mismo Pero este mecanismo Es mejor Si no usamos glowstone El original Está hecho Vamos a ver Voy a hacerlo En un momentito Así Como creo que era la cosa Cogemos aquí Y en vez de una slab Pues se usa glowstone Así de esta manera Y ponemos la entrocha aquí Y veis Es exactamente igual Como funciona esto Os lo voy a enseñar perfectamente Es exactamente lo mismo Que un Que un bad switch ¿Veis? Ponemos un bloque encima y tal Y si actualizamos este bloque Manda un pulso Si lo volvemos a actualizar Manda pulso Manda pulso Manda pulso Manda pulso Manda pulso 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 y un abruzo Venga se nos funde Vale Lo que pasa es que yo Como estoy haciendo el sensor De día y noche Vamos a seguir con el tema Nuestro tema ya Uso la slab Que tiene O sea el medio bloque Que tiene el mismo comportamiento Que la glowstone Y no me lanza contaminación lumínica Que tanto me jodería En este tema Bueno Vamos al lío Vamos al lío Ah bueno Mira esta otra cosa Esta otra cosa Ah bueno He de decir eso Que el El bad El bad Spencer este Joder el bad Spencer este Que lo descubrió El canendonuts Y yo lo he modificado Para la ocasión Y el circuito este Es parecido Vale Excepto por el bad switch Y Y no se que mas Y esto creo A uno que hizo HFO Vale HFO Que Es el que ha hecho El circuitillo este Os pondré también Su canal en la descripción Que lo veáis Y tal Para que veáis Lo que se diferencia Su circuito del mio Y tal Entonces bueno El usa Este Esta cosa De aquí Que No se como No se como cogeres Lo he llamado No tengo ni puta idea Yo lo llamo El aparato Que me sirve Para esto Bueno el caso Es que este Este pequeño circuito De redstone Vale Tiene la particularidad Que cuando le damos chicha Manda corriente Por un lado Y cuando le quitamos La chicha Manda la corriente Por otro De esta manera Tarararara 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 Izquierda Izquierda Derecha Tarararara Así todo el rato ¿Veis? Así sin parar Pim pom Pim pom Entonces claro Nos viene muy bien Ay Voy a quitarlo esto Nos viene muy bien El tema de De esto Para esto ¿Vale? Porque En este caso Los de la derecha Me activarían El RS Snorlatch El Snorlatch Este De los Pokémon Que tengo aquí ¿Vale? Y Los de la izquierda Lo que hacen Es mandar la señal Para resetearlo A Kirl Y todo esto Va a una sola lámpara De redstone Ni que decir Tiene Esta salida De este RS Snorlatch Este único RS Snorlatch Lo podéis conectar A 250 millones De lámparas O I A U Bueno La lámpara De vuestra casa Es lo que hay Esto es así Punto Punto pelota Bueno No sé ni hablar Venga Vamos a empezar A construir esto Que ya Está la cosa Monstruosa Mira esto es lo que pasa Cuando jugáis con creepers En lugares donde no debéis ¿Vale? Lebreles Pues venga Voy a abrir Joder Cargarme esto Bueno Que limpio esto Recojo esto Y venga ahora Venga Hasta ahora Hasta ahora Bueno Pues ya estamos de vuelta Venga Vamos a ver si empezamos Ya de una puta vez Coño Que lo paro de distraerme Bien Colocamos dos bloques así Ponemos Colocamos un slab Un medio bloque de estos Aquí Enchufamos Una trocha de redstone Cogemos Ponemos redstone así Y así De acuerdo Bien Ahora venimos Ay no tengo repetidores Joder Esto me pasa por andar por aquí O sea voy haciendo el loco Lo voy haciendo el loquete ¿Vale? Ponemos un repetidor ahí A cuatro ticks Ponemos Un bloque aquí Otro aquí El que va a ir encima de Del medio bloque ¿Vale? Que este es el que va a hacer Que se actualice y se desactualice El bad switch Y aquí encima va a ir Un dispensador Con lo que Le vamos a enchufar Esto aquí de momento ¿Vale? Eh Lo dicho Alrededor de este bloque Vamos a colocar así Tres bloques En rosetilia A estos tres bloques Le vamos a poner Tres placas de presión Placa, placa, placa Vamos a coger ya el dispensador ¿Qué cojones estás haciendo aquí oveja tía? Pero ¿Qué cojones estás haciendo aquí? Vete Vete Y no vuelvas Por eso vete Olvida mi cara Mi nombre Mi casa Y pega la vuelta Jamás te quise comprender Venga Después de este homenaje a Pimpinela Seguimos con las tontadas Ponemos el dispensador Enchufamos el cubito de agua Y de esta manera Ya no se nos va a escapar el agua Porque tenemos aquí Placas, placas, placas Lo he dicho tres veces Restón, 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 restón Bien Estoy por construir solo Lo que viene siendo uno Para los propósitos de este tutorial Pero bueno Voy a construir Voy a construir dos Y así los veis ¿Vale? Esto ya O sea prácticamente Esto está Quiero decir Esto ya Está que está Vamos a enchufarle Una barca ¿Vale? Así de esta de transporte ¿Verdad? Una barca transportera Como veis Al colocarle la barca Se nos activan las placas de presión Pero Como ya tenemos agua metida Voy a ir cogiendo El botoncillo Y Rellenaremos esto antes con ¡Uh! No quiero que se amague de noche Time set Day Vale Una vez que tenemos Esto así Esta es mentira ¿Vale? Esta que va a ir encima De De lo que va siendo el bloque Vamos a ver Le voy a enchufar Hojitas Bueno Podéis poner hojas Podéis poner Cristal también Si queréis ¿Vale? O sea Tiene que ser Algo que sea transparente Hojas, cristal En fin Estas cosas Ya vosotros sabéis De lo que hablo Lo vamos a Tapar un poquico Tal que así Vale Y ahora vamos a coger El botón Y ¿Veis? El tema es Esto de que el dispensador Eche agua Y cuando le vuelva A aplicar corriente La recoja Solo pasa En Va a pasar en la 1.3 Y las últimas snapshots ¿Vale? Entonces ¿Qué está pasando aquí? Cuando se haga de noche La oscuridad De la Entra la oscuridad Bueno Y el agua El césped este de aquí Se va a morir ¿Vale? El césped de este que hay aquí Entonces ¿Dónde coño? ¿Dónde coño vas, tío? ¿Dónde coño vas? Vamos a ver Fuera Venga, venga, venga Empezamos de nuevo Empezamos de nuevo Porque si no La vamos al día Para de aquí Ori explicando Mientras tanto El tema es que Con Cuando se haga de noche El agua Hará que Que se muera El césped de aquí Y la barquita Que está activando Las placas de presión Ahora que Bueno, se actualizará el bloque Se recogerá el agua La barca bajará Y nos activará la luz Vamos a ver si lo vemos mejor En En funcionamiento Porque No sé si me estoy explicando Y me estoy poniendo nerviosísimo Vale Tenemos ya que esto está levantado De acuerdo Es de día Todo está bonito Todo está perfecto Al caer la noche El césped este se morirá ¿Vale? Con el agua Se muere Al morirse Se actualiza el bloque Nos manda Nuestro pequeño Mat Spencer Nos manda aquí por aquí El Un pulso ¿Vale? Hasta el dispensador Recoge el agua Baja la barca Y se enciende la luz Esto lo vais a ver más fácil Si lo hago Claro Con una Con una Es bastante sencillo ¿Vale? Porque solo tenemos que hacer así Y ponerlo así Y ya está Vamos a ver Time Set 18000 Por ejemplo ¿Vale? No sé cuánto tiempo llevo Lebreles No tengo ni puta idea Ay Ese ya se ha encendido Fíjate Como lleva más Esta le va a costar un poquico A lo mejor Ay Dios mío Bueno el coso Lo que hizo HFog ¿Vale? Como usó Glowstone Luego tenía que tapar Todo esto y tal Y Y bueno En realidad Lo único que cambia Es que uso El medio bloque Que siempre mola paz Siempre está más bonito Bueno el caso es Joder Es que quiero que Se quite ya Vamos 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 Que con uno solo es un poco coñazo Y un poquito Rollete Vamos hijo mío Vamos Es de noche Está oscuro Es de noche Desilumínate Ilumínate Ay que me desorino Como diría Como el vídeo ese Bueno Cuando le dé la gana de funcionar Mientras tanto voy enseñando Cómo construir el siguiente Vamos a poner aquí Dejamos dos bloques Y empezamos en el tercero Quiero Quiero quitarme ¿Qué quiero quitarme? La lámpara Aquí Ponemos esto aquí Ponemos otro medio bloque Esto ya es Lo que viene siendo Copy paste No sé si me explico O sea que esto ya es gratis Esto es bien fácil Repetidor a cuatro Y exactamente lo mismo Que en el otro lado ¿Vale? Ahí está Ahí está Ya está Joder macho Le ha costado Un puto verano Tío Vamos a hacer que se haga de día Coño Me ha costado El verano El verano azul Le ha costado Madre santa de Dios Madre santa de Dios Por la Virgen de la Bruzo Ay Dios mío Venga vamos a unir esto aquí Esto ya Esto ya lo voy a hacer rapidete ¿Vale? Porque ya he hecho uno No quiero tener que repetirme mucho más No sé si parar No sé si parar incluso Y A ver Esto aquí Hostia voy a haber echado Me cojo el botón Me lo pongo aquí Ay Y se lo enchufo aquí Para ponerlo ahora Vale Seguimos aquí Es que quiero Enseñaros a A poner el El niano Niano aquel O sea el circuitil Yo ese El que yo llamo Cacharro Para que funcione esto Que es que no tengo Ni puta idea De como se llama Os lo juro Os dais cuenta Las cosas tan absurdas Que hago O sea Me dejo el botón ahí Ahora cojo Lo quito Ahora dejo Lo pongo Ahora pongo Me lo quito Ahora me lo quito Me lo pongo Ahora vengo por aquí Y lo quito de aquí En fin Son cosas raras Como siempre El tipo de hojas que uséis No influye para nada ¿Vale? Que luego me lo preguntáis ¿Influye? Si uso un tipo de hoja Otro no se que Si uso lana de color Morao No Si te gusta lana de color morao Úsala Joder Úsala Que para eso esta coña Vale aquí está Ahora tengo que volver a ponerme El puto botón ¿Por qué? Porque soy un poco retardo ¿Vale? Enchufamos ahí Y nos sube la cosa Vale Perfecto Quietor ¿Por qué has bajado? Dios puta ¿Qué te parece? Mira, 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 mira Mira, 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 mira Otra vez Cago en la puta de oros Enchúfate Barca Vale Ya está Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a quitar esto de aquí Y yo creo que este ya estaría, ¿verdad? Está ya Vale, para los que os preguntabais ¿Por qué pasaba esto? Porque tenía puesto el botón aquí Y estaba actuando sobre esta redstone también ¿Vale? Perdón, sobre el lado de abajo Esto es lo que estaba pasando Vale Una vez que tenemos completo esto Enchufamos aquí Esto así Le ponemos así Una capita más ¿Vale? Ponemos Una entrocha aquí Otra aquí Otra aquí Otra aquí Y otra aquí Polvete aquí Aquil Aquil Y aquil Ponemos Otro polvete aquí Otro polvete aquí Y esto aquí Y esto aquí Bueno, para que no quede feo Como queda al mismo nivel que el suelo Lo podemos poner así Y así Y ahora dos repetidores Uno aquí, otro aquí Uno a tope y otro normal Uno aquí, otro aquí Uno a tope y otro normal ¿Vale? Aquí tenemos el temario Está conectado aquí A las placas de presión Y a las placas de presión El primero Lo traemos por aquí ¿Vale? Así Le enchufamos aquí Un pequeño Repetidor a tope Para asegurarnos que el pulso que traiga Sea cojonudo Lo ponemos aquí Y aquí ponemos un RS Norlach El que queráis El tipo que queráis ¿Vale? Yo he puesto este Pues porque me gusta este ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues eso, me gusta este Vale, ponemos aquí Esto de momento Enchufamos esto aquí Así Así Una trocha Otra trocha Coño Otra trocha Y vamos a colocar aquí Una lamparica de restón Aquí mismo Para que veáis como Como está el tema ¿Vale? La rodeamos así Con sus cosas Listo Y ahora vamos a hacer La línea de reseteo Que voy a coger Y voy a usar De esto aquí Y Y este aquí Vale, perfecto Una de restón aquí Otra de restón aquí Que bajamos Y bajamos Aquí vamos a enchufar Una entrocha ahí Otra entrocha ahí ¿Vale? Y Traemos corriente hasta aquí Ponemos aquí un repetidor A cuatro ticks Para asegurarnos De que le venga chicha Y a tope Bajamos corriente Por aquí Por aquí Por aquí Las traemos junticas Y Niano Niano Y así es Ya estaría Aquí tenemos un resenor latch Cuando se hace de noche Esto Es exactamente lo mismo Que esto ¿Vale? Cuando se hace de noche Esto nos lo trae por aquí Nos activa El resenor latch Y cuando se hace de día La otra corriente Del rollo este Viene por aquí Y nos resetea El resenor latch ¿Vale? Apagando la luz Así que nada Lebreles No sé cuánto duró esto Si os ha gustado Espero que le dais like Favoritos Chequear si queréis Uy chequear Hacer un cheque A pity can I had a mother Vamos Echarle un ojete ahí En los canales Que os pongo en la descripción ¿Vale? Ellos hacen su Cada uno hace su versión De sus cosas Y yo he hecho la mía Y eso Pues abruzos para todos ¿Vale? ¡Hala! Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Lebreles Hasta luego Hostia, hostia, hostia Espera, espera No sé si lo he dicho ¿Lo he dicho? ¿No lo he dicho? ¿No lo he dicho? Ay, no lo sé Pero lo voy a decir cantando Dale like Dale favoritos Dale like Dale favoritos Au Le like Dale favoritos Au Dale like Dale favoritos Hasta luego Dale cuz Dale like Dale like Dale like Gracias por ver el video.